Desde 1983 hemos estado en constante evolución. Ahora es el momento de que usted forme parte de esta historia. Conozca a Inge Pesas. Con casi cuatro décadas de historia, Inge Pesas se ha convertido en una de las principales y más tradicionales empresas del mercado de recambios de Caterpillar, Komatsu y Kamins en Brasil. Actuante en el mercado de maquinaria pesada desde 1983, la empresa no ha dejado de crecer y ha aumentado constantemente su gama de productos y servicios. Nuestra sede principal se encuentra en Sao José Dos Piñáis, Paraná. Son más de 35.000 metros cuadrados de infraestructura, lista para atender todas las demandas de repuestos, máquinas y componentes. Además de otras 10 sucursales distribuidas en siete estados estratégicamente posicionadas cerca de puertos, autopistas, ferrocarriles y aeropuertos, asegurando así una logística rápida y eficiente para todo el territorio nacional. Nuestras sucursales están en Cascabel, Maringá, Itayahí, Chapeco, Pocto Alegre, Goñaña, Belo Horizonte, Cuiabá y Belén. Inge Pesas tiene la combinación ideal entre un repertorio diversificado y un amplio stock de repuestos en todas las unidades. Un almacenamiento diferenciado que respeta el espacio y las condiciones de cada parte y componente, manteniendo todos los elementos en perfectas condiciones, listos para ser integrados en su equipo. Hay más de 40.000 partes en stock de todas las mayores marcas del mercado mundial para satisfacer su necesidad, atendiendo a los segmentos agrícola, de construcción, minero, de vías, de generación de energía, marítimo y de pesca. Inge Pesas ofrece repuestos al por mayor para aplicaciones Caterpillar, Komatsu y Cummins, además de piezas para rodaje, herramientas de corte y neumáticos para todas las líneas, con durabilidad y resistencia de fabricantes de renombre mundial. Una atención exclusiva y un asesoramiento especializado son los principales pilares del grupo Inge Pesas, basado en un equipo comercial altamente calificado que garantiza el mejor servicio de postventa del mercado y que el producto adquirido es el ideal para la demanda de cada cliente. El grupo Inge Pesas es un distribuidor autorizado de máquinas JCB en el estado de Paraná y Santa Catarina, marca de tecnología inglesa, líder mundial en retroexcavadoras y manipuladores telescópicos. Ofrecemos la línea completa de máquinas JCB para construcción y agricultura, repuestos y accesorios originales, además de asesores y asistencia técnica especializada para orientarles sobre las mejores opciones de compra, mantenimiento y todas las necesidades del cliente JCB. Con un amplio departamento de servicio equipado con herramientas específicas y maquinaria actualizada, Inge Pesas también está lista para servir a sus clientes en una gama de servicios especializados. Recuperación de componentes como transmisiones, torques, bombas hidráulicas y motores. Remodelación completa de maquinaria pesada y revitalización de máquinas y tractores, retomando el aspecto original del nuevo. Juntos con nuestros empleados y clientes, estamos listos para suplirle lo mejor que existe en el mercado mundial y seguir rumbo a nuestros objetivos, con la fuerza, respeto y tradición que usted ya conoce. Grupo Inge Pesas Del Gracias por ver el video.